¡Suscríbete! Porque cuesta, cuesta la aprenderse la canción en noruego, pero la tengo ya ahí casi controlada. Pero claro, me cambiáis la letra y ahora tengo que aprendérmela de nuevo. Vamos a ver cómo quedó, dijeron que no iban a cambiar la estructura de la canción, que iba a ser lo mismo la puesta en escena. Pero vamos a ver cómo queda esta nueva letra, vamos a ver también la actuación en la final del Melody Grand Prix de Noruega. Una de las preselecciones con más nivel de este año, sin ninguna duda. De muchos años, pero de este en concreto, fascinante todas las canciones. Así que vamos, manos a la obra. No olvidéis de suscribiros, de darle like al vídeo y empezamos con Gote. Olverham y los representantes de Noruega para Eurovisión 2024. Me encanta ella. De momento no estoy notando la diferencia con la letra. Será también porque no hablo noruego. Pero quiero recalcar algo que se me pasó un poco por alto en el otro vídeo que hice de la semifinal. Que es que me encanta, como está enfocada, esta performance con los visuales junto con la performance. Te mete mucho más en la historia, me gusta muchísimo. Bueno, el sudor, obviamente. Todo el sudor, obviamente. Estoy demasiado un... Begado que se nosliga. Que es tan importante. No hay un vehículo. No hay un vehículo. No hay un vehículo. No hay un vehículo. Su voz es brillante. Otro país que me muero de ganas de escucharlo en directo porque, ya os digo, su voz transmite muchísimo. Contento de que Noruega envíe el noruego de nuevo al festival. Yo creo que lo dije la otra vez, pero no dije lo del noruego. Dije que me gustaba que se presentase una canción de estilo folk por Noruega. Que la última fue Albedansen en 2006. No me acordé de decir que era la última canción que enviaron en noruego también. Y estoy muy contento que después de tantos años vuelva el noruego. Como veis, tenéis una gran candidatura que no hace falta que sea en inglés. El coro. Esta parte. Aparte de la guitarra, es que tiene unos planos buenísimos. Esta manera de partirse el pecho. Dios mío, es que te desgarra el alma esta canción. Qué voz. Dios mío, Noruega. Otra que cuidadito con Noruega. La canción es buenísima, pero es que en directo tiene que ser apasionante escucharla. Como sabéis, tenía también canciones como Dandy Gidake, que era una joya. Pero esta actuación... No sé, tengo la sensación de que va a merecer mucho la pena que la envíe Noruega. Por lo que os digo, porque es en noruego. Porque estos sonidos son brutales. No sé, es una candidatura redonda, sorprendente. Y ver de nuevo también un poco de rock por Noruega me encanta. Hace muchos años también que no envíais rock noruego. Si no recuerdo mal, creo que fue la de Week One con In My Dreams. Oh, Dios mío. Cómo lo daba todo con esa canción cuando era más pequeño. 18 años más pequeño. Pues ya diréis. Pues era muy fan con 12 años de esta canción. Os digo, me hubiera gustado cualquier canción de Noruega porque tenéis una preselección brillante. Pero esto, esto es una joya. Además lo voy a vivir tan de cerca porque voy a estar ahí en la pista. Voy a intentar recoger el mejor sitio, obviamente. Pero me encanta el misterio del humo, las luces verdes como simulando las auroras boreales. Ese timbre de voz que tiene ella. Todo, todo, todo. Me gusta muchísimo esta canción. Contento de Noruega. Sin duda os vais también para arriba en mi top. Creo que es otra de las canciones que va a ser de las favoritas para ganar Eurovisión 2024. Este fin de semana han salido canciones muy, muy buenas. Entre ellas está Noruega sin duda. Puesto asegurado en la final y, ya os digo, luchando por el triunfo y como muy, muy, muy bajo el top 10. Como mínimo. Eso lo tenéis aseguradísimo. Pues hasta aquí la reacción. Muy contento con las elecciones de este fin de semana. Wow, wow, wow. Esto ya va cogiendo forma y qué gran forma. Alucinante, brutal. Pues hasta aquí la reacción. Espero que os haya gustado. Le dais like, os suscribáis y nos vemos pronto. Chao.